Música Me voy a tomar una licencia para hacer esta presentación que tiene que ver con lo que trabajó durante mucho tiempo también Claudio España y Ricardo Manetti que es esto de las historias de vida Mi mamá en el paso de la primaria, en el secundario, sufrió un episodio que era la muerte de su padre y quedó a la tutela de su hermano mayor, el tío, quien no la dejó estudiar Ella quería seguir una carrera, un bachillerato con orientación en comunicación y no solo no lo pudo hacer, sino que también no pudo estudiar porque mi tío no solo le prohibió la salida de su casa a la noche que era el momento en el cual ella salía para estudiar sino que también le quemó los libros La visita de Román Cuber para todos nosotros es una visita realmente importante y hoy es un acontecimiento, sobre todo en este diálogo con motivo de los 40 años de la publicación de mensajes icónicos en la cultura de masa Muchos de los textos de Román Cuber han nutrido los programas de las carreras de la facultad de estudios y letras, como es el caso de la carrera de artes o el caso de diseño de imagen y sonido, por ejemplo o cada una de esas carreras en donde nosotros estamos realizando esta semana esta actividad que es la semana de Román Cuber en Argentina Lo que me parece destacable de Román Cuber es que en general en cada uno de esos textos que ha escrito y solo por mencionar algunos además de este texto que es la vida opulenta o por ejemplo el caso de El Eros Electrónico o su famosa historia del cine que reemplazó rápidamente al texto de George Sadull Las investigaciones de Román Cuber muchas veces no solo fueron los primeros textos en abro hispano sobre las materias, sino que también fueron pioneros de muchos de esos objetos de estudio sobre los cuales investigó y trabajó Menciono esto porque el texto de Mensajes Iconocos de la Cultura de Masas tiene un capítulo dedicado al melodrama que me interesa a mí particularmente mencionar porque Ricardo ahora va a hacer la introducción como corresponde a la presentación de Román Cuber pero me interesa mencionar porque justamente en el melodrama es donde en buena medida buscamos una identidad el melodrama se trata sobre eso, sobre la búsqueda de una identidad y mencioné el caso del episodio que había tenido mi madre porque esta semana de Román Cuber se está haciendo todos los días en universidades públicas y gratuitas las principales casas de estudio de las carreras de artes y de diseño las principales casas de estudio y estas actividades se están realizando de forma gratuita y pública la universidad pública a mí no solo me permitió realizar aquella carrera que mi mamá no podía realizar sino que también me permitió conocer amigos me permitió conocer mis novias me permitió conocer mis colaboradores me permitió conocer también gente con la que trabajé y me permitió conocer también a raíz de ese padre ausente que siempre tuve en mi vida y a raíz también de la muerte de mi madre a dos personas que quiero sobre todo destacar y en buena medida también quiero agradecerles por haberme introducido a Román Cuber conocí a Román Cuber gracias a María Valdez y gracias a Ricardo Manetti que se transformó en mi padre así que ya que estábamos hablando del melodrama y ahora sí lo dejo por mi padre Ricardo Manetti y eso me parece un chiste cierto tenemos una relación de padre-hijo y los que nos conocen un poquito saben que es así que yo lo trato como un hijo y él me trata como un padre así que bueno, dicho esto sí, acá lo que es importante bueno, en primer lugar agradecer a Fernando Madeo que hizo posible que hoy esté Román Cubera aquí y agradecerle por las palabras pero además tener aquí al lado mío sentado a Román Cuber es una de esas situaciones que uno puede imaginar alguna vez pero que no piensa que se van a dar y esta semana se dio esta semana de Román Cubera en la Argentina digo, es importante porque es en mi caso particular es alguien que conocí sus textos desde que casi ingresé a la facultad y hablábamos sobre todo de este libro Mensajes psicónicos en la cultura de masa que fue un texto referencial digo, lo fue para mí creo que lo fue también referencial para muchos de mis compañeros y muchos de los que vinieron después de nosotros también en el trabajo en la facultad Román Cubera se podría decir muchísimas cosas con respecto a él Román Cubera representa en la producción teórica sobre medios masivos y sobre cultura popular una de las figuras referenciales y cuando decimos figuras referenciales es importante señalar que él tuvo la responsabilidad de primer, de escribir ser el responsable y esto hay que tener audacia también para hacerlo a finales de la década de 1960 la primera gran historia en castellano del cine universal digo, este fue el elemento que además creo lanzó a un conocimiento de la figura de Goubert y también su capacidad de investigación y de trabajo para producir ni más ni menos que una historia con esas características que hoy sigue siendo una historia también de referente como un referente obligado a punto de ser reeditada el mes de septiembre con un capítulo final añadido porque el editor de Alagrama Alagrama conoce a ese editor de la historia se empeñó que es pariente mío mi cuñado se empeñó, se empeñó, se empeñó y ha añadido un último capítulo que se llama Última sesión va a poner un poco al día en fin, a hablar en la imagen digital en fin, a hablar un poco de lo actual y ese libro se entra en septiembre en el editor de Alagrama en la historia de la visada y aquí con un capítulo añadido que se llama Última sesión cierro de paréntesis gracias bueno, una muy buena noticia y digo, son muchísimos los libros son más de 40 libros los cuales se escribió y como dijo Goubert recién además se ha dedicado desde ese cine donde analizaba la imagen analógica todo lo que ha tenido que ver con la imagen digital la transformación llegamos a textos como Eros Electrónico para pensar algunos de los últimos textos referenciales pero ha planteado problemáticas sobre lo que ha significado el cine republicano lo que ha significado la guerra civil española y el cine que se produjo durante el periodo de la guerra civil española y las películas que hicieron referencia a esto sobre el macartismo sobre las listas negras es decir, hay muchísimo para hablar justamente sobre la figura de Román Goubert como digo ha escrito más de 40 libros es una figura de relevancia internacional pero hoy nos toca en este día martes porque ese era el tema que nos tocaba nosotros martes en realidad fue el tema que pedimos trabajar nosotros el día martes en esta visita de Román Goubert a la Argentina los 40 años de mensajes icónicos en la cultura de masa y entonces a eso quiero referirme que esto va a ser yo quiero plantearle una serie de preguntas para que Román Goubert responda sobre esto y que exponga todo lo que él quiere decir y también abrir el diálogo a todos ustedes porque el encuentro de hoy consiste en un conversatorio en esto que se planteó que plantearon por parte de Román Goubert y también Fernando Badeo que el día martes correspondían justamente a conversar recuperar la posibilidad de conversar decir de mensajes icónicos en la cultura de masa es un texto que se publicó en el año 1974 en ese año 1974 y que fue editado por Lumen que fue que inmediatamente hoy también me lo recordaba Goubert tuvo traducciones una primera inmediata que fue una traducción en italiano sobre todo porque era un texto que entraba también en diálogo con otro texto que en ese caso era un italiano con el cual además Goubert tuvo y sigue teniendo un vínculo importante que era el texto Apocalípticos Integrados de Humberto Eco dos textos que ponían en relevancia las problemáticas de las culturas populares ligadas a los medios masivos de comunicación y ponían además como una instancia de debate dentro del ámbito académico la posibilidad de recuperar formas o más que recuperarlas ponerlas por primera vez en valor formas que nunca antes habían sido consideradas es decir cuando Goubert plantea mensajes icónicos esta idea de plantear una cuestión también en términos lingüísticos en términos semióticos porque gran parte del texto también plantea la idea de la semiosis social para hablar desde este concepto de la semiótica la recuperación de los discursos masivos va a poner en valor esas formas que tienen que ver con la fotografía que tiene que ver también con el cine pero con el cine inscripto dentro de los modelos genéricos y ahí hay un capítulo referencial absoluto que es teoría del melodrama legitimando por primera vez a ese género que él consideraba el más visto y mal visto también por el ámbito académico pero que lo coloca en una instancia de valor pero además el cómic la fotonovela la canción popular todos los ejes atraviesa este texto y la fotonovela la fotonovela claro que se digo porque son esos ejes referenciales y además también hablando del lugar del cine la articulación del lenguaje cinematográfico tal vez son términos que para nosotros forman parte de la cotidianeidad dentro de nuestro ámbito de estudio pero que por primera vez eran colocados en un texto para pensarlo de ese espacio decir también en esta presentación que este texto fue el resultado de un trabajo de investigación que realizó en un periodo de aproximadamente algo más de un año en el instituto técnico de Massachusetts ahí realizó esta investigación y además como también me gusta señalar pero porque le interesa también señalarlo siempre a Goubert es un texto que dialoga con muchos de los teóricos de la época con los textos de Abraham Molles él habla de ese concepto que es el kitsch ligado a la cultura popular también con los textos de Susan Sontag el problema de la sensibilidad de acá el problema del placer del texto y ahí aparece el arte y aparece el código William Morris hay un montón de elementos que aparecen presentes en este texto pero simplemente decir esto hay muchísimo más que se podría decir pero me gustaría comenzar como este es un diálogo comenzar preguntándole justamente a Román Goubert sobre el prólogo yo voy a hacerle una pregunta sobre cada uno de los capítulos y luego pedirle que él se extienda todo lo que quiera sobre ese capítulo pero desde ahí recuperar este texto que me gustaría y esto también lo señalo ya que se está reeditando esa historia del cine creo que también se deben reeditar mensajes psicónicos en la cultura de masa ese texto que está cumpliendo 40 años hoy es inconceguible y sería bueno tal vez poder reeditarlo a lo mejor podríamos saberlo también desde la Argentina que sería una buena opción para poder reeditar ese texto pero digo la primera pregunta que quiero hacerle a Román Goubert es sobre el prólogo el prólogo de ese libro en el año 74 plantea la problemática de la cultura popular cómo definir la cultura popular y creo que sigue siendo un problema el día de hoy desde dónde definir la cultura popular y la relación con los medios masivos entonces yo quiero un poco preguntarle a Goubert que nos cuente también cuáles fueron las motivaciones por las cuales realiza este libro y cómo se inserta este libro en ese debate sobre la cultura popular y los medios masivos de comunicación bueno ante todo gracias por la invitación de estar con ustedes que para mí es un gran placer y este homenaje bueno yo creo que una persona a lo largo de su vida aportado a los demás yo he sido he sido muy protestante muy puritano muy calvinista aunque no ejerza he sido es que he trabajado como una armillita desde mi soledad muchas veces desde mi soledad y tengo cualquiera de los libros publicados este libro es fruto de la circunstancia muy peculiar la fuga de la dictadura franquista la fuga de la dictadura franquista buscando becas y conseguir una beca para ir a MIT no repetiré más MIT Instituto Tecnológico de Massachusetts ustedes saben está en Cambridge a lo lado de Boston los años 60 yo soy niño de la guerra yo nace niño en 34 y entonces estoy a la guerra de la civil fuimos a la que sí con familia partía en dos una parte franquista y una parte republicana lo cual les aseguro que es extremamente incómodo para un niño percibir las tensiones familiares intrafamiliares de una familia pero no era cualquier cosa mi abuelo paterno era presidente del Tribunal Supremo de Cataluña republicano y mi abuelo materno era banquero y fascista o sea que con eso no entro más en el tema pero decirles que he padecido de mi carne el desgarro de una familia partida en dos hasta el punto de que mi abuela paterna solo puso los pies en mi casa en la memoria de los fascistas cuando murió su hijo es la única vez que puso una especie de casa para ver el cadáver o sea que ser hijo de una familia partida en dos políticamente yo estoy seguro que no es un regalo esto lo he vivido y no he contado como he podido y bueno entonces en la dictadura yo siempre desde que tengo memoria sí, sí, sí desde que tengo memoria he sido antifranquista desde que empecé desde que el colegio en el bachillerato leí en ediciones argentinas y agradezco a los Hada públicamente la gran tarea que hizo yo recuerdo que ya en el colegio no sé cómo llevo a mis manos tres libros uno de García Lorca otro de Rafael Alberti y otro de Don Felipe y aquí ya me deslumbró no sé cómo llegó y eso pues ya te marca marca el destino por lo tanto soy hijo de Héctor de Franco soy hijo que ha vivido con dolor y con frustración en esa época y llegó un momento que ya hice el primer intento de huir de España grande hace contigo viviendo en París me fui a París viví todo el año en una modestísima chambre de bolo que quiere decir el cuartito de criada bueno que me sirvió mucho porque ahí frecuentaba mucho la cirugía francesa pero quería decir esto siguiente los años 60 y los que aquí tienen a recordarlo lo saben fueron un poco los felices 60 fue una época de prosperidad fue una época la cultura pop la cultura underground la disimición sexual la revolución sexual la pintura entre baby la minifanda de esa iglesia que no es como se llama y por tanto los años 60 fueron años incluso en España de una cierta relajación por la avalancha turística que venía a España que dejaba divisas y por tanto ya no podían prohibir el bikini en la playa el bikini estaba prohibido por eso llegan las suecas con bikini y después las multas ya no vienen más los años 60 fueron un poco un cierto relajamiento de la dobleza extrema de la dictadura franquista que fue seguro que fue yo milité yo milité en el partido comunista como muchos intelectuales y lo abandoné lo abandoné en el año 68 por dos razones por mayo 68 en París que el partido comunista la Unión Soviética le aterraba que hubiese la revolución en Francia a la Unión Soviética le aterraba que hubiese la revolución en Francia que cambiase el mapa de Europa los problemas que le creaba a Renmin entonces mientras convencí los jóvenes y los jóvenes tiraban las guardias el partido comunista francés lo que hizo fue firmar los impuestos de Grena no sé si se como yo recuerdo que eran impuestos sindicales con mejores coloniales en las horas tal pero no era no era una revolución era un reformismo por veces porque la Unión Soviética lo organizaba la posibilidad de que es una revolución social en Francia y también en ese año 68 ese mismo año 68 fue cuando las tropas del partido de la Sovia invadieron Checosováquia la suma de estos dos factores me llena de dudas una millena de dudas y atormentadas metafísicas y dejé de frecuentar la célula a la cual yo pertenecía la realidad había partido con esta clandestina y yo militaba en ese partido clandestino y dejé de ir porque tenía muchas dudas y ya la situación política era muy confusa y al cabo y a la tercera reunión de célula que no asistí me enviaron a una emisaria digo emisaria en femenino para pedirme cuenta y decir bueno ¿cómo es que no vieron la reunión de célula? ¿qué pasa? en fin de chica una temporada no hice como siempre una declaración así grande de lo cuente y que no digo de la historia pero que es mucho más modesta la mía y le dije a esta camarada que venía de irme cuentas le dije mira me gustaría estar en un periodo de reflexión y reconsiderar mi vida política etc la amistad de otros sucesos especialmente en relación de Chicozovaquia con las tropas de parte de la sovia que los más veteranos recordarán eso un poco el caso es que el caso es que ese periodo de de cierta relajación de la dictadura que es el año 60 porque llega el día del turismo porque hay prosperidad económica porque es una obra de ministro de formación a Fragui y Barnek que era un hombre más culto o menos en vez en que el anterior y bueno a cierta y es con la C9 en español Carlos Saura la CAF etc los años 60 fueron años provisorios para un antifranquista y había que luchar desde dentro del sistema y la medida posible lo hacíamos los que militábamos en parte de los políticos pero llegó el año 69 y caía de la vuelta de la onda cero porque el Fraga fue destituido y la apertura famosa que había permitido un cierto margen de maniobra y tal se cerró y ante aquella cerrazón dije esto no lo aguanto eso no lo aguanto y me marcho y quiero marchar entonces yo tenía conocí a un profesor de MIT Will Watson y le escribí y dije oye si pido una beca porque se la quería una carta de invitación para ir a MIT no avería cualquiera que entraba y todo el que conseguí pedí una beca y conseguí que me dijen esa beca para ir a MIT y pase un año en MIT que a su vez fue trampolín para ir luego a California y yo fui el primer español que dio clases de historia de cine en universidades americanas el primer un curso que se llamó el cine europeo hasta la segunda que era mundial en inglés actualmente esto es el tema del jefe de California bien entonces claro no había mal para conseguir la beca había que presentar un informe de un proyecto de investigación yo tuve que improvisarlo porque acababa el plazo la semana que viene y yo no tenía ningún papel en ningún proyecto de investigación y tuve que ponerme con las pinas y en el ingenio e inventar un proyecto de investigación para conseguir la beca norteamericana y efectivamente me inventé como pude con ingenio y con elegancia y con esa warfare un proyecto que no tiene nada que ver era un requisito por lo cráctico presentar un proyecto de investigación y además estaba a punto de acabar el plazo estaban 8 días para acabar el plazo de las becas y tal y tuve la suerte de que me dieron esa beca y de pronto me encontré que está apuntado yo llegué a Estados Unidos en mi primer viaje a América el primero de mayo del 71 y llegué a MIT y MIT claro era la catedral de la ciencia y de la tecnología más puntera más puntera ahí estaba enseñando Chomsky por ejemplo por citarlo y premios nobeles y esa situación era muy interesante porque aunque en MIT vivían matrículas y de las subvenciones del Pentágono porque la famosa guerra electrónica de Vietnam fue un invento de MIT para McNamara para McNamara la guerra electrónica los más jóvenes no saben lo que es fue un invento diseñado por los científicos de MIT para la guerra de Vietnam pero en el seno de MIT existía también una guerra política porque había una buena parte del profesorado y de los empleados que eran anti-guerra de Vietnam yo vivía pero tenía fila esta lucha de que estaban haciendo por ahí la guerra de Vietnam en un mundo donde una buena parte del profesorado como Chomsky un partido de alguno famoso eran anti-guerra de Vietnam y para mí fue una experiencia extraordinaria extraordinaria no hay palabras porque venía de la provincia de España franquista y me encontraba con la punta del iceberg de la ciencia más avanzada piensen que se estaba haciendo ya en todo del año 71 allí lo vi lo escuché ensayos de robótica con reconocimiento de voz se estaba en el año 71 ensayos de máquinas que funcionaban con reconocimiento de voz y todo lo demás y entonces me encontré con que no tenía ningún proyecto estaba obligado para recibir la beca que me enviaban cada mes a hacer informes y claro no tenía ningún proyecto porque lo que había querido era un bluff era una cosa que en dos noches algo para que tuviese sentido o no tenéis experiencia de la vida y sabe arreglar los textos para que parecen importantes aunque no lo sean y te digo que coño que coño que yo acabase yo quería del campo del humanismo del campo de las letras o de la pintura del cine y allí había ingenieros y químicos y cibernéticos y otro mundo por cierto luego hablaré de Chomsky porque Chomsky fue bastante productivo en relación con él en este campo quiero recordarles cual era en ese momento el estado académico de las ciencias de la comunicación y les va a sorprender por ejemplo la escuela de Frankfurt había sido olvidada y solo los muy expertos sabían que había habido un Walter Benjamin por ejemplo pero yo recuerdo yo recuerdo una conferencia con Humberto yo ya tenía unista con él porque había en Italia estaba más cerca etcétera y recuerdo una conferencia de Humberto en que dijo me acuerdo de conveniencia lean a Walter Benjamin que es muy importante leanlo sobre todo lo que quiere decir que la gente no había leído si no lo lo diría por tanto la escuela de Frankfurt había sido olvidada porque la escuela de Frankfurt es de los Benjamín de los 20 muere en 36 como ustedes saben y la diáspora de Frankfurt va a parar a las universidades americanas se disuelve y en ese momento la escuela de Frankfurt que es tan importante en la historia de la comunicación social estaba ausente estaba missing como se dice en inglés estaba de moda la semiótica en los 60 hubo un auge de la semiótica que venía de tradiciones anteriores de hecho la palabra semiótica es una palabra y la ciencia de los síntomas como se sabe y yo a Humberto lo conocí y lo que le conocí ya lo conocí allá que le desea mencionar el libro suyo bien importante Apocalípticos Integrados en la Tecnología de Masas que sale publicado en el 69 ese libro Humberto me contó que fue un encargo del teoría de Iván Bompiani y que le dijeron hace un libro y hace un libro que está muy de moda el tema de los cómics y la cultura de masas es un tema de mucha actualidad y él no lo escribió se limitó a juntar artículos varios que tenía en cajones sobre Charlie Brown y otro seminario sobre Superman no sé qué y armó armó con con papers sueltos un libro que ha sido muy muy influyente y también en mi caso que es Apocalípticos Integrados que sigue siendo un clásico todavía hoy no pero es un libro collage es un collage de papeles que tenía porque le pidió le exigió de ese tema de la cultura porque en los 2060 quiero recordarles que es un momento importante es un momento de Meri Quant es un momento de los Beatles es un momento de la minifalda es un momento de la pintura pop los cómics se le descubren como forma creativa etcétera etcétera y falta algún libro teórico hablando de la cultura de masas cultura de masas expresión acuñada probablemente por la escuela de Frankfurt no tengo certeza pero no me extrañaría que fuese de y la semiótica la semiótica era muy importante yo había conocido también a Roland Barthes he sido privilegiado le puedo decirlo Roland Barthes un personaje fascinante era hipertímido era hipertímido voy a decir una cosa incorrecta pero me perdonan que diga alguna cosa incorrecta de vez en cuando Roland Barthes era hipertímido y era homosexual cosa que no es muy secreta supongo que la gente de todo mundo lo sabe pero lo notable era que un hombre tan fino tan inteligente tan sutil y tan fino como Roland Barthes era un homosexual de saunas y retantes públicos porque si tuviese un novio fijo pues tiene la pareja pero era de los que iba a los retantes públicos y a los bares de Malanota y tal para buscar pareja para una noche y tal claro el choque que produce la imagen del refinadísimo Roland Barthes es de una exquisidad realmente su prosa es prodigialmente elegante y él era un hombre probablemente enamorado de su madre enamorado en el sentido en que los homosexuales con mucha frecuencia viven una pasión amorosa distinta con la madre porque si usted recuerda el último libro que publica Roland Barthes que es la Chambre Claire la cámara lúcida es una imagen de la madre muy muerta y la imagen de la madre muerta en la foto le evoca como una tumba como el sarcófago y tal y la fotografía es la hueña del que ya no está y el intento ese discurso por tanto él sufrió con eso quiero decir que él sufrió una depresión con la muerte de la madre que era su referencia sentimental fundamental en su vida y más con la vida sexual que les he contado y entonces yo creo que el accidente del coche que le atropelló yo pienso que fue un suicidio la teoría mía porque la paz de Sorbonas y me decían esto a ustedes cruzar la paz de Sorbonas son 20 metros y que un coche le atropellase suena muy raro la hipótesis mía sin pruebas pero con intuiciones es que la muerte de la madre le produjo una depresión y su suicidio esa es mi teoría sobre la madre por tanto la semiótica la semiótica sí se había cometido en una disciplina de moda Humberto Eucar era un ejemplo pero había personajes Girodorf Girodorf también fue un personaje importante o sea venían de Francia e Italia las corrientes innovadoras venían de Francia e de Italia Humberto Eucar Girodorf en Italia Roland Barth en París etc. entonces como les digo pues me encuentro en MIT que tenía que escribir un informe o un libro o un libro no era un libro era un trabajo de investigación un trabajo de investigación y no sabía por dónde empezar privar por el shock cultural de la charla en Estados Unidos que es lo que había estado en ese país y la biblioteca abrumadora de MIT una biblioteca abrumadora en ciencias pero sobre todo en MIT lo que privaba era un espíritu ingeniería y de técnicos porque ahí se probaba toda gente químicos físicos física atómica etc. que era con quienes yo convivía con quienes hablaba por ejemplo toda la teoría de comunicación de Shannon Weaver que la menciono el libro lo leí allí y me dejaba un personaje también claro hoy día olvidado para ver en el estado de los estudios de la comunicación que era Abraham Molles Abraham Molles injustamente olvidado fue importante porque fue el primero que intentó formalizar modelos matemáticos para estudiar la cultura de bases ese famoso silogismo que cuanto más improbable es cuanto más original es una imagen es más improbable etc. intentó formulaciones matemáticas de la originalidad en relación con la estandarización y realmente Amores también había conocido personalmente en algún viaje o en algún congreso que se va a ver Abraham Molles hoy día está totalmente olvidado injustamente olvidado es posible que algunas partes de su obra hayan fenecido pero en mi caso me fue muy útil porque hizo un intento de cuantificar temas como la originalidad la innovación etc. y las conversaciones con Chomsky que tampoco voy a yo jamás fui un amigo íntimo de Chomsky pero en fin nos cruzábamos unos pasillos y tomamos un café y yo le preguntaba yo recuerdo que un día le pregunté a Chomsky claro parece absurdo pero esta familiaridad de poder ver a Chomsky cada día no pasa cada día en fin allí sí allí se basaba y un día le pregunté a Chomsky porque había leído ahí leí muchas cosas que no había leído nunca su teoría de la gramática generativa yo lo leí y entonces le dije un día le pregunté a Chomsky oye tú crees que en la cultura de la imagen que es mi especialidad mi trabajo existe algo que pueda ser equivalente o parecido a tu gramática generativa y entonces se quedó pensando un momento me dijo no no lo que más se parecería me dijo sería la teoría de la Gestalt alemana y que efectivamente yo creo que fue una intuición brillante es evidente que no se puede ensayar la teoría de la imagen en clave de la gramática generativa esto es evidente pero realmente algunas intuiciones de la Gestalt que por cierto las de las ciencias actuales están reivindicando porque yo digo las de las ciencias están verificando empíricamente algunas hipótesis de los psicólogos alemanes que trabajaban un poco con intuición y por pruebas empíricas etc y con este bagaje de lecturas y conversaciones con colegas la mayoría del mundo de las ciencias duras ingenieros físicos etc etc pues empecé a diseñar este libro este libro que se llama Collage como tú me lo has dicho es un libro Collage pero yo era melodrama estatalización y no sé qué que eso viene de Abraham Mons directamente yo le dije en realidad eso viene de Abraham Mons en línea directa pero por tanto por tanto ese libro lo fui armando y tenía un problema obvio es que cada mes tenía que enviar un informe a mi director en Madrid de la Fundación que había de la beca y claro estaba comprobando que lo que estaba enviando no tenía nada que ver con lo que había prometido o anunciado yo procuraba disfrazarlo procuraba disfrazarlo peinarlo de la forma que pareciese plausible pero yo no estaba desconfianza por parte de la Fundación de la Fundación que me dio la beca pero en fin lo fui elaborando y pienso que este libro si tiene alguna relevancia es porque fue un libro fecundado por un humanista con H minúscula en un mundo de ingenieros y esto era bastante novedoso porque el libro de Humberto que es un libro espléndido pero no va por ahí va por detrás en cambio yo vivía en un mundo de científicos y era un hombre que venía de las humanidades y me tuve que leer libros de ingeniería de la comunicación para poner al día todos los sistemas que ignoraban en absoluto por supuesto y el libro es un poco un collage porque hay diferentes temas claro empecé por la parte genética la fotografía y el cine como cimientos fundacionales y entonces me dediqué a estudiar me hizo un montón de libros de historia de fotografía y de libros de los pioneros y tal porque era un poco la materia prima la materia prima de las industrias culturales modernas incluida la televisión que eran imágenes fotoelectrónicas del movimiento y a continuación del cine y debo decir que el capítulo del cine en ese momento fue tan novedoso que en el congreso que un Brighton a poco de publicarse este libro fue uno de los libros más discutidos y más elogiados y más debatidos porque claro cuando tienes una beca en Estados Unidos puedes ir a otras partes yo frecuentaba el fin de semana el Museo de Modena de Nueva York y tenía había un archivo de películas gigantesco y hombre me pasaba ocho horas había vivido las películas en la moviola y tomando notas de modo que tuve el privilegio hay que decirlo por la palabra de trabajar en un país muy rico abundante en medios en información en fuentes y eso pues no lo habría podido hacer desde España obviamente y entonces el libro se forma de una forma extraña y sobre un poco monstruoso porque empieza con la historia de la fotografía lo que sigue con la historia del cine primitivo como se crea el lenguaje del cine como se desarma luego pasa esos temas de la originalidad y la estandarización que vienen de Abraham Mollis en buena parte y luego teoría del melodrama que sobre todo trabajé consulté mucho literatura sobre historia y el teatro hay mucho material que para mí hay temas nuevos que nunca había trabajado yo soy un lego pero bueno empecé a leer libros de estereoteatro en el siglo XIX el teatro anglosajón en particular y ahí había el melodrama me di cuenta que había unos arquetipos unos estereotipos y que se combinaban en fin pues en el libro fue avanzando a trompicones el borrador digo el borrador porque luego cuando llegué a España volvía a acabar la beca es cuando tuve que poner un limpio todas las notas que tenía todos los borradores etcétera se editó se traduzca en el italiano creo que en el italiano hay tres reedicciones tres reedicciones se editó en España también pero era muy novedoso desde el punto de vista porque yo venía de trabajar en uno de los centros más importantes del mundo de investigación sin esto no había libro obviamente y ha marcado una línea que luego ha seguido ha metido un artículo pero la verdad es que no me acuerdo mucho del libro porque lo he escribido hace tantos años que no me acuerdo mucho de él pero sé que trabajé muy duro y tuve un premio cuando acabé el año de estancia en MIT porque a cada mañana a las nueve estaba yo a la biblioteca de MIT y salía a las nueve de la noche me lo ocurre eso me permitió entrar en contacto con profesores de California del Instituto Tecnológico de California que era el hermano de MIT en el oeste y me invitaron a dar un curso y antes lo he dicho creo que fui el primer español que he enseñado historia de cine en América un curso que era historia de cine europeo hasta la segunda guerra mundial ese fue mi debut y estando y con eso voy a acabar porque sería muy vanidoso estando enseñando con gran éxito a chicos que venían también del mundo de las ciencias Caltech Caltech era ingenieros químicos etc estando enseñando con mucho éxito el curso en ninguna iglesia naturalmente hay esos tantas urbanos que me llaman de otra universidad que era la Universidad de California del Sur que tenía la mejor escuela de cine que tiene la mejor escuela de cine de Estados Unidos de ahí ha salido Spielberg y tantas más y ahí ha enseñado Jean Renoir y ahí ha enseñado Stenberg etc invitaron a Ingman Berman que había huido de Suecia por problemas fiscales a enseñar a hacer cine en Alemania y aprovechando esta coyuntura le escribieron para invitar a calles y clases en la Universidad de California del Sur pero no han contado cómo fui a parar las cámaras del California Sur ya le lo explico perdónen que me haga estas elipsis memorialistas le están enseñando este curso sobre el Cine Europeo hasta la Segunda Guerra Mundial como en todo el mundo donde estaría hay un tam-tam que dice hay un español que está enseñando cine en Calteca entonces un día recibo una llamada de la Universidad de California del Sur que no tiene nada que ver con Calteca Calteca es en ciencias duras también y me dice me llama un decano del escuelo de cine diciendo para el día tal hemos organizado una mesa redonda sobre el cine de actual la crítica a usted le gustaría venir a participar en esta mesa redonda y dije ah pues que día es tal día tal hora pues sí y fui a la mesa redonda y al acabar la mesa redonda el decano de la escuela de cine de UBS me dice ¿quiere venir usted a mi despacho? sí y me siento ante él y me dice ¿a usted le gustaría enseñar cine en esta universidad? y me encontré de pronto siendo infringiendo la legislación americana porque estaba enseñando dos universidades y quitando un puesto de trabajo a un ciudadano americano y yo sabía que eso era para inmigración para inmigración era un problema pero lo gestionaron mis jefes fue laborioso porque no me querían dar permiso de estar a la vez en dos universidades etc pero estuve un año y medio enseñando dos días a la semana en Caltec y dos días a la semana en el USC temas distintos naturalmente ¿no? en USC dio un curso de Luis Buñuel luego conoció a Buñuel personalmente en México le conté cómo había ido el curso le dirigió mucho pues yo pensaba ¿cómo conté entenderán? esos chicos que van a la playa a hacer surfing en California en Pacífico esos cuerpazos tal los chistes de un baturro no de un baturro de campo los chistes de un baturro muy bien ¿no? y debo decir que funcionó esos chicos protestantes protestantes surfistas de culto al cuerpo narcisismo entendieron las nombres del baturro ¿saben lo que dice Arturo? aragonés 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 Luis Buñuel ¿no? y me encontré enseñando en dos universidades americanas superando este conflicto burocrático y podría haber seguido si no se hubiese muerto Francisco Franco y entonces ¿o qué ocurrió? ocurrió que yo estaba en plenitud de mi gloria ganando más dinero que nunca en mi vida ganando más dinero que nunca en mi vida enseñando en dos universidades de prestigio una mañana yo me estaba vistiendo en mi apartamento y la televisión dice fuentes de la embajada en Madrid anuncian que el general Franco ha fallecido de un infarto un mes antes de su muerte real ¿eh? fue una falsa porque tuvo un infarto tuvo un infarto y la embajada la televisión avisó y le irán por muerto es verdad que esta muerte duró una hora y media porque la embajada lo desmintió que se había tenido un incidente coronario pero que estaba se estaba recuperando etcétera y claro en esa época la telefonía era analógica no era digital como ahora entonces todos los españoles que vivíamos en Estados Unidos supongo estábamos telefoneando amigos o parientes en España para verificar si evidentemente Franco había muerto si había una solución popular si el pueblo se había armado levantado en armas contra la dictadura etcétera etcétera pero como era telefonía analógica estaba siempre comunicando siempre comunicando y entonces me acuerdo que aunque yo ya no estaba en el partido comunista pero tenía alegrías cordiales debo decir a diferencia de Saint Blum que rompió violentamente con mucho espectáculo y tal y entonces yo tenía el teléfono de que era secretario personal de Santiago Carrillo pues vos saben quién es Santiago Carrillo y entonces llamé a París ahí la línea estaba expedita y le dije a la secretaria de Carrillo oye que Franco se ha muerto y qué pasa y me contestó estamos intentando convolver la noticia lo cual me dejó se acaba de ver la televisión americana fuentes de la bajada americana en Madrid por tanto es la CIA y le dije la CIA nunca se equivoca le dije la CIA nunca se equivoca y la acabo de ver por televisión aunque como digo a cabo de dos horas la bajada lo desmintió etc y llamándonos a otros a todos los españoles profesores como yo amigos teantes y el caso es que la muerte real de Franco que vino un poco más tarde con los meses en noviembre el 20 de noviembre ya pues claro nos planteamos todos estamos allí qué hacemos qué no hacemos volvemos no volvemos por ejemplo Arangure el filósofo Arangure estaba enseñando Santa Barbara a San Francisco y nos veíamos bastante tú qué vas a hacer volvemos tú crees que estés segura estés segura no segura pero la transición fue muy turbulenta la transición de la dictadura de la democracia fue muy turbulenta como ustedes saben hubo un golpe de estado menos en el 81 o sea y finalmente pues yo que había sido franquista militante toda mi vida pues no pude evitarlo y me invitaron de la facultad de ciencias de la comunicación de Barcelona y decidí abandonar aquello para empezar una carrera penosa porque yo tenía doce alumnos en California por clase y pasé a tener doscientos sentados por el suelo sin proyectores para proyectar películas y hice una depresión lo que se llama depresión reactiva no sé por qué mi psiquiatra me lo contó eso es lo que le pasa a usted es depresión reactiva porque usted estaba ganando mucho dinero me fui feliz tenía casa con piscina tenía casa con piscina como es obligado en las cosas de Hollywood y de pronto pasé a ser una cosa llamada encargado de curso transitorio o algo por el estilo y naturalmente mal pagadísimo y mal pagadísimo suerte que tenía dinero que me traía de América pero en fin eso ya me reincertó en el mundo español y entonces es verdad para entonces ya había se había publicado este libro que salió en 74 yo volví con la muerte de Franco en 75 y esa es la historia de la génesis de este libro raro y atípico escrito por obligación contractual con una fundación que me pagaba aquello a cambio de hacer un libro determinado que yo no sabía lo que sería porque era un proyecto borrosísimo y lo tuve construyendo con ladrillos que me iba encontrando en la biblioteca de MIT y decía esto no lo sabía tal y lo metía y fue un libro realmente un poco de un autodidacta para decirlo de una forma rápida y expeditiva de un autodidacta privilegiado que me estaba trabajando en una de las mejores bibliotecas de América en la de MIT tanto en humanidades como en ciencias aprende mucho de ciencias yo no lloro de letras pues tuve que aprender las ecuaciones de Shalai y Uy y de estas cosas y fue un libro realmente muy atípico la otra vez que tuve conseguido mucha atención mediática internacional y eso es el historio del libro que eso es un historio un poco raro pero la contrata como fue yo quiero decir escuchando esto que está señalando Gobert digo que más allá que él plantea que es un collage del libro y en parte es cierto que tiene estas características es una coherencia absoluta es decir yo que además había leído de manera de collage el libro en distintos momentos sobre todo uno seguía leyendo permanentemente teoría del melodrama frente a la presentación del libro volvía a leerlo detenidamente y es de una coherencia la escritura del libro porque él comienza justamente en este prólogo planteando cómo debatir el concepto de la cultura popular en el medio del desarrollo de los medios masivos incluso una pregunta que es interesantísima y es donde aparece el elemento de la ciencia que señala planteando también la necesidad de métodos cuantitativos no solamente lo que tiene que ver con métodos cualitativos es decir aquello que es más consumido frente a los modos en que se pensaba el concepto popular desde disciplinas que estaban mucho más ligados al campo de la antropología lo que tenía que ver con la problemática del folclore y acá él se instala en un lugar absolutamente diferente es decir hay una toma de decisión en el prólogo señores vamos a hablar de los productos más exitosos y a partir de ahí instala un debate para analizar justamente lo que significa la problemática de las imágenes y ahí los mensajes icónicos en una sociedad de masa entendiendo desde una disciplina que es la semiótica y hay muchísimas referencias como él señala a la gramática generativa y a los métodos chanjianos también desde ahí para poder pensar el problema de los signos icónicos y en esto sí justamente lo que decía recién Goubert ese debate que se da a finales de los años 60 70 sobre la arbitrariedad de los signos lingüísticos lo que podía tomar el campo de la imagen la necesidad de explicarlo también en términos matemáticos y la problemática de Abraham Mollet y de ahí se inserta específicamente a buscar una genealogía de los medios masivos de comunicación y en esa genealogía parte desde la fotografía pero antes revisa el vínculo entre la fotografía y las anteriores o las contemporáneas disciplinas artísticas y es interesante porque de la fotografía va llegando esencialmente a la problemática del retrato y de la problemática del retrato va a saltar justamente a otro capítulo que es la articulación del lenguaje cinematográfico y haciendo hincapié en ese lugar que tiene que ver con el primer plano el primer plano como el plano que escapa absolutamente a la problemática teatral también en esa necesidad de la búsqueda inicial de captación de la realidad del cine y por eso empieza a plantear todos los problemas del lenguaje y entonces uno va entrando desde ahí al problema del lenguaje y a partir de eso se instala en esto que es la repetición la idea de la repetición y un sistema de la serialidad y ya aparece Benjamin y además aparece toda una cuestión de la recepción y el lugar que construye la imagen también para un lugar del espectador porque si hay algo que también tiene en cuenta Goubert a lo largo del texto es el lugar de la identificación y la proyección por parte del espectador y la Gestalt y Argen en la búsqueda de Argen para encontrar ese primer texto referencial de donde pensar el vínculo entre la fotografía las artes visuales en el campo de la pintura y llegar finalmente al campo cinematográfico y uno va encontrando ese recorrido ese recorrido que va con ese primer plano y de ahí sí viene a entender cuáles son los campos en una historia porque por el otro lado va armando una historia en la construcción de los medios masivos que va de este campo de la fotografía al campo del cine y al campo de los otros medios y como el cine empieza a dialogar con la viñeta del cómic por ejemplo para entender también esa concepción de la noción de encuadre que va trabajando y como esa viñeta y empieza de Yellow Kid en adelante llegando a la problematización del cómic también ligado a las artes visuales y al pop en los 60 pero por otra parte empieza a incorporar en esta idea de lo que hace justamente a una estructura iterativa esta estructura repetitiva y frente a la construcción de una mitogenia que va construyendo el cine entonces también todo eso que va elaborando por otro lado también hay momentos en los cuales y esto lo señalo porque también me gustaría que él si quiere desarrollar algo en este aspecto también como plantea una necesidad de escapar de los métodos aristotélicos para plantear una reflexión sobre el campo cinematográfico y ahí es cuando se mete sobre todo con la teoría del melodrama incluso también esto que en buena medida por lo menos a mí siempre me interesa cuando lo trabajamos con los alumnos señalar que yo creo que ese texto se escribió también en buena medida para reivindicar los gustos por lo menos yo me siento reivindicado por los gustos pero creo que él lo escribió también digo y esto no lo ha hablado con sus propios gustos dándole una legitimación por eso es que también cita tanto a Brank Molles porque además si bien cita a Brank Molles para plantear un método matemático para entender el esquema de la comunicación también toma a Brank Molles y es cierto y olvidado pero donde tal vez es uno de los trabajos más interesantes para hablar que él empieza planteando ya en el prólogo el tema del kitsch y que está ligado a la cultura popular hay que pensar en esa fenomenología del kitsch que escribió a Brank Molles que también ahí está presente que luego lo va a vincular con la sensibilidad camp cuando habla desde dónde también se produce una inscripción del sujeto frente a esos textos artísticos porque por otro lado dice el problema de la artisticidad ligado a los medios de comunicación por eso empieza a plantear el lugar del artista en el mercado todo esto va a través del texto y empieza la genealogía del melodrama en esa genealogía que parte de la tragedia antigua y por eso ahí vuelve a plantearse la cuestión aristotérica y ver también la transformación y cómo es retomado sobre todo a partir del siglo XVIII fundamentalmente con la poética del romanticismo en lugar de el melodrama inscripto en la sociedad capitalista con la inscripción de un sistema capitalista burgués y también todo lo que tiene de reaccionario pero lo interesante es que va planteando lo reaccionario que tiene ese género para por el otro lado ver cómo hay autores y citaba recién a Buñuel y es uno de los de los nombres que plantean que logran transformarlo y plantear en el melodrama utilizando esa forma económica para transformar el sentido ideológico del melodrama y de ahí va Vinconti y va citando a Buñuel y llega hasta Chaplin para pensar mucho estos ejemplos y finalmente planteando cuáles son los límites de la persuasión es decir hay una coherencia absoluta qué pasa con esa persuasión y planteándose en los sujetos que de alguna manera se construyen con esto que le anticipan que son los medios audiovisuales es decir todo esto que sin ninguna duda esto que parece o que inicialmente el gobierno dice bueno surge porque una necesidad de escribir es de una coherencia esa necesidad de escribir de una coherencia que permite que uno encuentre hoy en ese libro por un lado el punto de partida de muchos interrogantes que todavía nos seguimos planteando y que yo creo que es necesario redescubrirlo encontrarse nuevamente con él porque gran parte de los dilemas que está planteando ese texto son muchas las cuestiones que nos seguimos planteando en el día de hoy también con la transformación y en esto es importante señalar que Goubert siguió produciendo y hoy sus últimos textos se detienen fundamentalmente en el problema de la imagen digital y desde ahí me gustaría preguntarle cómo podemos revisar las problemáticas que vienen del melodrama las problemáticas que tienen que ver con la innovación y la repetición cómo lo encontramos en estas imágenes digitales y quiero señalar algo también y recomiendo hay una autobiografía que creo que también le falta otra parte porque si mal no recuerdo fue en el año 97 que se escribió la autobiografía con lo cual han pasado muchos años y que le recomiendo que es maravillosa que se llama Viaje de ida que escribe Goubert y que incluso cuando habla de mensajes icónicos de la cultura de masa hay algo que que él se refiere y cuenta como como intentaba vincular las distintas disciplinas en ese momento pero sobre todo dice que tal vez y yo diría que no se equivoca cuando lo dice uno de los textos más fotocopiados en América Latina es el capítulo de teoría del melodrama y él señala en esa autobiografía la cantidad de veces que se encontró con estudiantes que les ayudaban la fotocopia para que él les firme digo eso también habla de esa referencia a la cultura latinoamericana pero sobre todo a la cultura iberoamericana cuál por qué él elige entonces hablar del melodrama en ese impacto de la cultura iberoamericana y también la relación con la producción audiovisual y digital hoy me gustaría un poco Román si querés referirte a estos aspectos oye has hecho un resumen espléndido mejor que el mío vamos se ve que lo acabas de leer porque yo no lo leo desde hace 30 años así pero en fin lo has resumido muy bien y esa tensión que hay en el libro entre las ciencias duras y las ciencias humanísticas porque yo estaba en MIT estaba presionado en un mundo de ingenieros de físicos de matemáticos de psicólogos y yo venía en el mundo de las humanidades de las más humanidades y eso creo que la gracia de este libro es que nace de ese conflicto o de intentar racionalizar con métodos científicos la seducción de las imágenes de la cultura audiovisual ese fue el proyecto que no es azardo de decir porque me lo subía y me lo deseaba porque yo no soy matemático pero tuve que aprender un poco a interpretar ecuaciones por ejemplo bueno efectivamente el tema de la imagen digital me interesa mucho ayer ya decía me parece que era el día ayer que en la naturaleza coexiste lo analógico y lo digital y ponía el ejemplo de la visión visión humana o la visión de cualquier mamífero la luz entra en el ojo e incide en la retina y la retina es un mosaico de células fotosensibles los cornes y las toncillos por tanto se produce una digitalización de la luz enviada también por impulsos discontinuos al cerebro por tanto seguimos en la defensa digital en el campo de la fisiología campo de la fisiología pero evidentemente no vemos un mundo de puntitos vemos formas acabadas coherentes sólidas y no como un cuadro puntillista porque si fuese coherente veríamos el mundo como un cuadro puntillista no lo vemos así por tanto en la naturaleza y eso algo y lo explico mucho mejor que yo la evolución de las especies hizo que la visión la forma más performativa para procesar la luz fuese digital pero el precepto lo que vemos es continuo es analógico es un ejemplo evidente entonces la fotoría digital la imagen digital tiene una característica que no tiene la foto es que puede mentir sin dejar cicatriz puede mentir sin dejar cicatriz las imágenes fotoquímicas analógicas desde los fotovantajes de Man Ray etc. o desde las trampas del estafador que modifica una foto etc. dejaban cicatrices dejaban cicatrices con una lupa o con un microscopio uno ve que hay un collage uno ve que hay un collage y por tanto la foto esta foto miente en cambio con la tecnología digital la imagen fotográfica puede mentir sin dejar huella puede mentir es la mentira perfecta y de ahí viene efectivamente toda esta estética no en vano se hace famoso en el cine digital con la película de los cines sabios de Spielberg que además es autoreferencial si ustedes recuerdan la película de Parque Jurásico que no es la primera pero es una de las fundacionales digamos por el éxito que tuvo etc. el argumento de Parque Jurásico es un científico que intenta a partir del ADN del dinosaurio construir el animal y dar la vida que es un poco un reflejo de la tarea de Spielberg a partir de unos píxeles construir un dinosaurio e integrarlo es un amigo autoreflexiva que habla de sí misma que habla de cómo fue hecha el ingeniero que con unos dinosaurios que solo existieron en la memoria de una computadora hacerlos de los símiles y realmente no sé en su caso de ustedes pero yo me he olvidado de la cara de los personajes humanos de lo que me acuerdo son los dinosaurios que eso da mucho miedo da mucho miedo impresionado por tanto en la llamada que era de la sospecha la llamada de la sospecha la tecnología digital permite mentir sin dejar huella de su mentira y eso me parece muy relevante para todos los géneros y es por eso por lo que se usa sobre todo en películas fantásticas en películas de gente que muela camellos que se transforman en dragones etcétera bien es verdad bien es verdad por ejemplo el uso masivo del digital en el cine en el cine de superhéroes del cómic del punto del cómic el punto del cómic ha sido y es una cantera inagotable perfectamente desde que empezó de Superman para acá pero déjame que les diga una cosa cuando precisamente sobre Spiderman concretamente sobre Spiderman ustedes lo habrán visto seguramente en películas o en cómic cuando uno mira las mejores imágenes de Spiderman ve que tiene una postura completamente en verosímil con una pierna para arriba y un brazo para abajo casi doblando la espalda etcétera una gran plasticidad una gran plasticidad como los titanes de Miguel Ángel la gran plasticidad aromadora cuando esa imagen se pone en movimiento se destruye la plástica imagínense ustedes de pronto el Moisés de Miguel Ángel levantándose y se puede pasear por lo tanto la belleza de esos superhéroes del cómic deriva de una plasticidad que el movimiento destruye el movimiento destruye y en ese aspecto se gana por un lado pero se pierde por el otro y realmente si ustedes tienen presente esos superhéroes que están cayendo boca abajo pero con la pierna para allí luego viene el psicoanalista perdóneme que es muy importante que dice es que eso expresa la inseguridad del joven adolescente ah con el este de la pierna para arriba y el embarazo para abajo eso expresa la inseguridad del joven adolescente del joven adolescente bueno quien sabe como aquella de María Robín que se se teorizaba que había una reza homosexual no sé si usted conoce la famosa leyenda que había que de noche no estaba muy claro con quien dormía Robín o Google bien entonces la imagen digital yo 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 estaba siempre viniendo a fila, siguiendo otras clases. Cuando daba La mirada pulenta fue un libro que hice también. Cuando me nombraron catedrático finalmente, cuando me nombraron catedrático dije en el mercado no conozco un libro que yo querría enseñar y lo escribí para hacer el libro que yo querría enseñar en clase. Y eso fue una cosa por escribir La mirada pulenta. Es un libro ambicioso y me llevó 5 años así de escritura. Y es el libro que recibo más solicitudes en la red. Pero en este viaje he regalado el penúltimo ejemplar que tenía, porque tenía dos mecanas y he regalado el penúltimo que tenía. Ya me quedo uno. Entonces la imagen digital permite efectivamente el milagro de que todo es posible. El milagro evangélico de que todo es posible. Y también debo añadir que cuando todo es posible ya nada es tan deseado. Es decir, cuando todo es posible pues ya tiene menos mérito artístico. Hay una película de Orson Welles que es fake, un fraude, que justamente es una hermosísima película que les recomiendo que la vean si no la han visto. El milagro de Elmir Dorí, que era un húngaro que pintaba y no vendía sus cuadros. Nadie le interesaba. Y como nadie le interesaba, dijo ah, pues voy a falsificar matices y picarsos, etc. Y entonces es un fondo mercado. Y hay una frase que dice que es muy interesante. El milagro de Elmir Dorí en esta película dice que los expertos y el mercado son una bendición por el falsificador. Porque cuando un experto dictamina que un cuadro de Matisse o de Picasso es auténtico, aunque no lo sea, pasa a ser auténtico. Dice esta frase. Aunque el Matisse o de Picasso no sea auténtico, cuando lo dicen los expertos pasa a ser auténtico. Y por tanto, la imagen digital es un poco el tema de un tema de Wikipedia, un capítulo que se llama así. El árbol del bien y del mal. Porque por una parte facilita la producción icónica, facilita grandemente, con todos los méritos que ello conlleva. Pero también, al hacer todo posible, pues bueno, ya no te sorprende que el camello vuele y que el dragón le crezcan las piernas. Ya todo es posible, ¿no? Y es verdad que cuando uno, por ejemplo, estudia los bestiarios medievales, los libros de los bestiarios medievales, se da cuenta que no por haber trabajado comedios rudimentarios, los dibujantes han creado seres más sorprendentes o llamativos o inquietantes que lo que han hecho los estudios de Hollywood con el digital. Los bestiarios es un género muy interesante y que les recomiendo que frecuente porque en los bestiarios medievales, la gente, el artista pone sus miedos, sus angustias, sus seguridades, ¿no? Sus demonios, sus demonios, ¿no? Y hoy día ocurre con el cine. Fíjese que el cine digital es fundamentalmente, no exclusivamente, el cine fantástico, fundamentalmente, ¿no? También, como se puede hacer para ahorrarte y ir a Siberia a rodar un paisaje, también se puede hacer para eso. Pero, fundamentalmente, se usa para los géneros fantásticos. Y, claro, cuando todo es posible, ya nadie presiona mucho. Cuando todo es posible, ya nadie presiona mucho, ¿no? Pero, en fin, ahí está el digital para quedarse y para que... Bueno, uno de los libros, no sé si lo mencioné ayer, que Foncuberta me pidió... Sí, sí lo mencioné, no lo voy a repetir. Un libro, tomando de internet... Es un libro, es un narcisismo, que se llama... Tras el cristal, ¿no? Y yo hice uno de los capítulos porque me olvidó. De las imágenes de jóvenes, imágenes eróticas, de jóvenes, chicos y chicas, que se lucen en internet, el bajón, a veces fornicando, a veces desnudos, a veces abarjándose, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy interesante el narcisismo de esos jóvenes que dicen, oye, que bien follamos, que buenos somos, ¿no? Vamos a ponerlo para que la gente vea lo bueno es que vamos follando, ¿no? Bueno, todavía no. Es muy legítimo, ¿no? No, 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 no soy puritana, no soy puritana. Es muy legítimo que la gente quiera presumir de su performatividad erótica. Bueno, también, es tremenda, ¿no? Pero lo llamativo... Bueno, y hay estrategias muy curiosas. Hay chicas que salen desnudas, pero disparan con un flash, con lo cual el flash hace reconocer el rostro. Cuando se hace desnudas, se hace un espejo y al disparar el flash, es desnudo anónimo, en términos de reconocimiento facial, ¿no? Por tanto, estamos en el mundo digital instalados no solo en las fábricas, en los laboratorios, etc., sino en el mundo de la cultura, que es un retorno al dibujo. Es un retorno al dibujo tecnológico. Y ahora, a veces, el dragón, en vez de hacerlo con rasterina, pues se hace con esa tecnología que es el lápiz en libertad, el lápiz omnipotente, ¿no? La generación que está creciendo ahora... Bueno, periódicamente se oyen noticias, o se leen noticias como, por ejemplo, maltratan a un niño en la salida del colegio, y los compañeros lo graban con el teléfono celular, ¿eh? Si se lee con el teléfono. A palizan, o violan a una niña, o la palizan, no sé qué, y los demás compañeros con el teléfono celular van tomando fotos. Claro, ahí hay un silogismo famoso. Cuanto más fácil es un instrumento, más invitas a su uso. Y como voy a apretar un botoncito para fotografiar la paliza que le dan los compañeros de colegio. Por tanto, junto a la estética hay que educar en la ética. Junto a la estética hay que educar en la ética. Y saber que las tecnologías no son inocentes, son instrumentos que pueden ser perversos, o invitaros perversos, y por tanto tener en cuenta eso, ¿no? Pero, en fin, estamos en la área digital, los que somos analógicos como yo, porque yo nací del año 34, me he puesto un poco al día en la cultura digital, pero en fin, no soy… y viajo por la red, déjenme que les diga un caso sobre una paradoja, se podría llamar la paradoja de la red, si me permiten el ejemplo, que han sido las llamadas revoluciones en el mundo árabe. Las llamadas revoluciones políticas en el mundo árabe han sido posibles porque los jóvenes, las redes sociales, movilizaban la plaza Tajir del Cairo. La primera fue la de Túnez. Cayó Benalí, que era un dictador, no muy sanguario, pero era un dictador, y luego cayó del Egipto, y luego Gaddafi, etcétera, etcétera. Y todos los periodistas se llenan la boca diciendo las redes sociales en el mundo árabe han permitido la democracia, pero iban a los tiranos, tal. ¿Qué ocurre? Que cuando van a votar, votan en cambio todos, comenzando por esos de Túnez y acaban siguiendo el pueblo de Egipto, acaban votando a islamistas radicales o menos radicales. Los hermanos musulmanes en Egipto, un islamista en el Túnez, no muy radical pero islamista, pero el otro no lo era. ¿Por qué? Porque esas minorías jóvenes hiperactivas en la red representaban una minoría de la población, la minoría agitatoria que llenaba las plazas. Pero en la red de Eutar hay un norte y un sur, y está el Egipto profundo, y está el mundo campesino egipto, están las mujeres islamizadas, que van entrapadas con él. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que vemos únicamente lo espectacular, que es la juventud digitalizada, que movilizan las masas y derriban los tiranos. Pero a la hora de votar son mayoría los analfabetos, los de mundo rural, las mujeres que llevan la cara tapada, etcétera, etcétera, y salen, de nuevo, por tanto, ojo con los mitos sociales en torno al poder liberatorio de las redes sociales, ¿no? Y el fracaso que ha ocurrido en el mundo árabe es evidente. Ustedes miran Túnez, miran ustedes Libia, miran ustedes Egipto, y verán que han vuelto los musulmanes, los títulos radicales me refiero, ¿no? Porque los que se manifestaban en contacto con las redes sociales eran la minoría cultivada y digitalizada. Y eso plantea que hay problemas políticos importantes. Y luego digo otra cosa, que cuando hablamos de cultura digital, hay que tener en cuenta que hay el norte y el sur. Evidentemente, Canadá y Estados Unidos tienen un altísimo nivel de informatización. Pero Haití o Somalia, pues son el culo del mundo, perdón, ¿no? Hay un norte y el sur tecnológico, hay un norte y el sur tecnológico, y Somalia y Haití son Estados Unidos y Canadá. Y, por tanto, hay una dicotomía más acentuada que hace 20 años entre inforricos e infopobres. Y hoy hay un abismo, una brecha, entre los inforricos e los infopobres. Y los infopobres, además, tienen menos operaciones laborales, porque son menos competentes, y, por tanto, la cima entre inforricos e infopobres hace que los pobres sean más pobres todavía, porque no son competentes en las tecnologías que el mercado requiere, ¿no? Digo esto para matizar que en todo progreso hay siempre luces y sombras. No sería yo quien demonice el futuro digital. Dios me libre, ¿no? Pero señalarles que hay que estar en alerta porque en toda innovación hay siempre aspectos positivos y negativos. Entonces, como hay que ser matizada, la tasa de fundamentación en los colegios norteamericanos no es la de Libia. No es la de Libia. Tardará muchísimos años en ser la de Libia. Y esto se ve incluso en el mapa de España. Y seguramente las de Argentina, imagino que lo mismo, ¿no? La Argentina profunda y la Argentina cultivada. La cultivada tiene todos sus equipos y escribe y tal, tal, pero luego están esas zonas de la campa, donde sea que no se ha llegado todo esto. Por tanto, ojo, no todas las tecnologías también son factores sociales y socioeconómicos acerca del uso de las tecnologías y de la competencia técnica de los usuarios de las tecnologías, ¿no? A parte de que, diría, nunca una mentira se expandió tan rápido en el mundo como hoy día la mentira. Tú la haces una mentira en la red y da la vuelta al mundo en diez segundos. Antes había que verificar, llamar a las agencias de prensa, no sé qué, pero ahora es así, ¿no? Por tanto, en todo progreso hay sobras y hay que ser conscientes de las sombras para manejar el progreso de la forma relacional y civilizada. Muchas gracias. Vamos a abrir para que haya un par de preguntas. No sé si... ¿quién quiere preguntar algo? Sí. Me quedé pensando en esto de que lo digital no deja huella, ¿no? Que comentabas. ¿Qué implicancia tiene? No deja huella, si se hace bien, quiero decir. No deja cicatriz. No deja cicatriz si se hace bien, quiero decir. Si se hace bien, no deja cicatriz. ¿Y qué implicancia estética tiene esa falta de marca para el espectador, esa invisibilidad del autor con respecto a lo moderno? Claro, al no haber evidencias ni sospechas, es curioso porque una expresión que ya tiene algunos años es que vivimos la era de la sospecha. A veces debo brillar esta frase, ¿no? Vivimos la era de la sospecha, ¿no? Y claro, y Paul Virilio, que lo respeto mucho, Paul Virilio, que es un hombre muy inteligente, dice, se progresa reconociendo los aspectos negativos de cada nueva tecnología. Se progresa reconociendo los aspectos negativos de cada nueva tecnología. Los positivos se dan por hechos. Esto nos aporta tales ventajas. Pero también hay que preguntarse si esto significa un ensimismamiento. Bueno, hay que estar famosos, bueno, de los hackers, que como comida basura, no salen de casa, pesan 100 kilos, ¿no? La patología de informática de los hackers, ¿no? Por tanto, se progresa reconociendo, identificando los aspectos negativos de cada nueva tecnología y sus usos, ¿no? Y en ese aspecto, también, Paul Virilio había sido crítico. El crimen del libro es el crimen perfecto. El crimen perfecto también es la duplicación del mundo. Claro, si duplicas el mundo, pues bueno, la perplejidad, ¿no? Y, bueno, y hay expresiones que a mí me llaman mucho la atención. Adulterio virtual, yo lo he leído, ¿eh? Yo he leído, no lo he leído, he leído acerca de los adulterios virtuales. A mí me gustaría que me explicasen un poco cómo funciona adulterio virtual, porque no lo tengo muy claro, ¿no? En fin, pero por lo visto existen las adulterios virtuales, porque tú cumples tus fantasías con otra persona que no conoces cara a cara, feis tu feis, y con el esposo o el marido, haces tu rutina erótica, tu aburrida rutina sexual, ¿no? Pero la fantasía está en el adulterio virtual. Yo puedo entender el mecanismo, y me parece muy sugestivo estudiar esto. Es decir, que con el que no veis, puedes hacer todo. No hay restricción. Con el que no veis, no hay restricción erótica. Y todas estas fantasías se pueden cumplir. Y pueden dejar chiquitos para que les saben, ¿eh? Si es el menester. Pero, claro, hay una... También creo que la mencioné ayer una psiquiatra americana que ha hecho un libro que en español se ha traducido, se llama El amor por el internet, y que habla de muchos casos concretos que ella ha tratado de patologías derivadas de la red, ¿no? Pero a mí, concretamente, me fascinaría tener un adulterio virtual, porque me parece muy interesante como experiencia, como propuesta de experiencia, ¿no? Y, guapo, a ustedes también les gustaría tener el adulterio virtual, y se quiere sopor, ¿no? Si son un poco imaginativos, me refiero, ¿no? Por tanto, en el fondo, en el fondo, la tecnología virtual, que es simplificada un poco la enunciado, tiende a emular al creador creando dobles del mundo real. Dobles del mundo real, en el campo del paisaje, ¿eh? Fíjense ustedes que su... Juan Luis Borges... Ya lo conté en la moneda, cuento esto de que... Bueno, ya hay una rienda china muy conocida, no sé si Borges la ha contado o no la ha contado, porque Borges era un maestro que admiro mucho. Un pintor chino que el emperador lo encerró en palacio para que pintase solo para él. Y, entonces, llegó un momento que el pintor chino se hartó de estar encerrado en un cuarto, pintó un paisaje, se metió en el cuadro, y la desaparición polarizante. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, quiero decir que vivimos un mundo de coerciones y la palabra cultura está llena de coerciones. La palabra cultura es, sobre todo, coerciones a la libertad total del individuo. Es decir, yo no soy... Yo no puedo... Los dictadores son omnipotentes. Entre comillas, es decir, Hitler lo era, Mussolini lo era, Franco lo era, el general Videla lo era también. Bueno, porque se creen, amamos el mundo y, por tanto, disponen de las vidas y todo. El mundo digital nos aproxima a esa utopía o distopía, utopía o distopía, de que todo es posible. Y, como todo es posible, yo puedo tener un amante virtual o cinco amantes virtuales. O uno para cada semana, ¿no? Bueno, está bien. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, la imaginación es una virtud de la humanidad. Los animales no tienen imaginación, tienen capacidad de predicción, de predicción por la cosa atmosférica, la humedad, la lluvia, etcétera, pero no de invención, de predicción, pero no de invención. Pero los seres humanos tienen capacidad de invención. Y las tecnologías, como de nuestro Tercer Reich, como de nuestra vida en Milena, pueden servir para lo más horrible del mundo. ¿Eh? Por tanto, hay unas tecnologías, y por eso, decía, por virilo, se progresan detectando los aspectos negativos de cada nueva tecnología. Yo suscribo al cien por cien. Y claro, y cada vez más, delegamos facultades en las máquinas. Por ejemplo, las cámaras de visión, las cámaras de vigilancia, ¿no? De vigilancia, están en todas partes, o sea, que si hay alguna por aquí, me imagino, puede verla perfectamente, ¿no? La diferencia, cuando McLuhan habla de los medios, habla de los medios como extensiones del hombre. ¿Eh? La rueda es la hiperpierna, ¿eh? La radio es el hiperoído, la televisión es el hiperojo, etcétera, etcétera. Pero fíjense que en las últimas generaciones de tecnologías no es ya una delegación de facultades, perdón, no es ya una extensión de los medios, es una delegación de facultades. Y, por ejemplo, cuando surge una llama, da una orden para que caiga agua del techo y apague, ¿no? Por tanto, las nuevas tecnologías tendrían a ser, no extensiones del hombre, como proponía McLuhan, sino delegaciones de facultades. Y esto pide ser un poco preocupante, para mí, pide ser un poco preocupante que sean delegaciones de facultades. Porque una cosa es tener un medio instrumental y otra es tener el robot que se subleva, tema archimítico en la Ministerio de la Literatura, el robot, o el Frankenstein, el robot que se subleva contra el suave, ¿no? No digo que ocurra, pero ha habido episodios, ha habido algunos episodios, lo estoy recordando, aquel submarino que se utilizaba o subiendo ruso. Ahora, en el episodio de la Literatura se ha visto que la tecnología no es inocente o no siempre es inocente. La tecnología no siempre es inocente y la tecnología, claro, y eso ha dado pie a mucha literatura, muchas películas. La primera fue la obra de teatro Rour, de los hermanos del Capec, ¿no? La fábrica de homínidos, que se subleva que no veía la tecnología. Y es un tema que había anunciado Maricérico Frankenstein, ¿no? Por tanto, ojo con la tecnología. La tecnología está muy bien, es instrumental, la tecnología nace con el neolítico, con los instrumentos de transporte, de agricultura, etcétera, etcétera, pero no hay que ser esclavos de la tecnología. La tecnología está en nuestro servicio y no nosotros al servicio de ella. Por tanto, en eso, en eso, las cauteras de Baudrillard, y de Polvirilio, y otros teóricos, son muy pertinentes y yo lo suscribo. La tecnología debe ser algo al servicio del hombre y para perfeccionar todo el hombre, y no para su esclavitud. ¿Alguna pregunta más? Sí, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... El teléfono digital de Yandrú Codá plantea al 3D lo digital abiertamente como la estradura? Sí. Eh... Que, hoy por hoy, mucho de las pruebas que se están realizando en fílicos todavía, pero ya sea producir completamente par de drama, pienso en los inusos de buenas pruebas, o en superproducciones inmensas, como la guerra de la galaxia, nueva entrega. ¿Plantea que hay un camino posible para amantear todavía una producción en fílico que vaya contra la idea autoimpuente de la industria del digital por un futuro único? Vamos a ver. No sé si se ha entendido todo lo que las bordas acústicas son. Eh... Godard, que ha sido un maestro para muchas generaciones. Actualmente, lamento informarles de que parece Alzheimer. No sé en qué fase ha estado Alzheimer, pero, en fin, está deteriorado, ¿no? Yo no he visto la última película que ha presentado en Canadá, que no acudió, pero, bueno, evidentemente es un anciano respetable y que, no sé hasta qué punto, es todavía responsable de lo que hace, con todo el respeto del mundo, que no quiero ofender al maestro o dar, ¿no? pero, piense usted que sigue habiendo un arte artesanal en los pueblos, en las ciudades, en las plazas públicas, la cultura hippie, la llamada cultura hippie, para entendernos simplificadamente, y esto lo he visto en California, lo he visto muy de cerca, bueno, la creatividad de esa cultura artesana, más que hippie, artesana, sigue viva, sigue muy viva, ¿no? Pensé que hoy día hay fábricas que hacen en serie modelos de muñecos o de vestidos, por tanto, yo lo que quería únicamente, un mensaje que quería transmitir, es que la tecnología está muy bien, y afortunadamente tenemos tecnología, desde el olímpico, que ahí empieza en Italia, los instrumentos para el cultivo, ¿no? Pero, pensar que la tecnología es la palacia de todo, y que confiamos en ella acríticamente, eso es lo que quiero advertir, que ojo con esa postura acrítica que la máquina la abre todo, y usted, piensa usted que el proyecto tiene la máquina, que efectos tiene, deseados, que efectos indeseados tiene la máquina, indeseados, 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 por tanto, es un llamado de alerta, en línea con lo que ha dicho por Virilio, o de Villar, que la tecnología está muy bien, podemos volar sobre el Atlántico, podemos ver la Luna, o las estrellas, etc., pero, la tecnología está al servicio del ser humano, al servicio de la cultura humana, y esto era un poco, hemos ido a hablar de los cómics a eso, por lógica, porque hemos hablado de los medios de producción de imágenes, y los medios de producción de imágenes nos han llevado, al fin y al cabo, les recuerdo que la imagen es un duplicatum del mundo visible, un duplicatum tecnológico visible, y por tanto, es un poco el ojo artificial, y hay muchos mitos sobre eso, en la cultura egipcia, el ojo en la pared, etc., etc., y una advertencia acerca de que la tecnología ha de estar siempre al servicio de intereses humanos y democráticos, por tanto, Hitler utiliza la tecnología de los campos de concentración, Auschwitz, por ejemplo, para gasear a más gente en menos tiempo, eso es tecnología, Más gente gaseada en menos tiempo y con menos costo, eso es tecnología. Entonces, hay que distinguir esa tecnología perversa y asesina de las otras tecnologías, de los artistas que experimentan con sus... Ayer mencioné muy de pasada, muy de pasada, el holograma. El holograma, para mí, es uno de los grandes inventos que aún es todavía muy indócil de manejar, lo digo porque yo vengo a la cultura de la imagen, de mi especialidad, el holograma, es lo más próximo al doble de la realidad visual que tenemos. Es lo más próximo porque el holograma es una escultura de luz, es una escultura de luz donde realmente es tridimensional de verdad, no como las gafas de alguien, es tridimensional de verdad. Lo que ocurre es que el holograma hasta hoy se ha demostrado muy indócil en su manejo porque requiere mucha estabilidad en su muerte, es laborioso de domesticar, ¿no? Pero, en Japón han hecho algunas pruebas, han hecho cortometrajes de 15 minutos en el cine holográfico y tal, pero el holograma es una buena prueba de que la tecnología es la lucha del hombre contra el imposible para avanzar y creer cosas nuevas, ¿no? Y estamos todavía en el umbral modestísimo de lo que será seguramente la futura cultura delivisual. Un hombre como Salvador Dalí, que tenía muchos defectos, pero que era muy ingenioso, produjo un holograma de cinco minutos con Alice Cooper. Alice Cooper es un superstar y está en la Museo de Figueras enseguida. Porque Dalí era muy loco y muy visionario. por tanto, Dalí sería durante una conversación porque había una cosa que había de circular, ¿no? Pero la tecnología ha de estar a servicio de los intereses de la civilización. Y no todo el mundo es consciente de todo esto. Yo quiero hacer una última pregunta en realidad para no quedarme yo con la cara. Quiero que diga algo sobre el melodrama. ¿Sobre qué? Melodrama. Ah, ¿melodrama? Bueno, vamos a ver. Sí. Esa es una muy buena pregunta. El melodrama es el nieto de la tragedia. Voy a decirlo muy simplicadamente. Es el nieto de la tragedia griega. Es el nieto de la tragedia griega acomodado a otros tiempos, a otros fantasmas personales. Seguramente los fantasmas personales de los atenienses no eran muy distintos de los nuestros. Eran distintos, pero no muy distintos en lo fundamental. La prueba es que cuando Freud empieza a indagar el objetivo humano descubre el complejo de Edipo, nada menos, de Edipo, ¿eh? o de Leitra, etcétera, etcétera. Por tanto, el melodrama es un nieto de la tragedia griega. Incluso se ha dicho que era... Aquí en Argentina han tenido ustedes una cultura radiofónica muy rica de radioraveras. Es muy interesante porque recuerdo que en una encuesta que se hizo en Estados Unidos ser radioraveras para público femenino porque el diseño de la radioravera originaria histórica en los años 40 era para público femenino. Era para las amas de casa, ¿eh? No se afectan las señoras. Amas de casa, como ya son. Y... Y recuerdo que me impresionó leer un estudio sobre... Claro, cuando aparece la radio ocurre algo que no había ocurrido nunca. En los medios se cuantificaba perfectamente el público. Un periódico sabía cuantas ejemplares vendía. Un teatro sabía cuantas entradas había vendido. O un cine. Pero en la radio la audiencia es invisible y por tanto crea un problema a los empresarios si esto vale la pena hacerlo. Estamos tirando dinero, etcétera, etcétera. Y en los años cuarenta en los años cuarenta en estos años se hizo el estudio de las audiencias telefónicas por razones comerciales no por otras, ¿no? Para saber si varía la pena invertir en eso, ¿no? Y... Es muy llamativo que la respuesta más frecuente de las amas de casa americanas en los años cuarenta ciertamente el estatuto de la mujer ha cambiado mucho desde las amas de casa en los años cuarenta pues era un poco peorativo pero era así, ¿no? Oye, la mujer trabaja, estaba en la oficina, etcétera, porque les cuento de los años cuarenta. Y una de las respuestas más frecuentes cuando le preguntaba el entrevistador a la amas de casa americana en los años cuarenta ¿por qué escuchaba el menor drama después de comer? La respuesta más frecuente era es una voz en el hogar. Es una voz en el hogar. El hogar indica la aplastante soledad lo cual dice mucho acerca del estatuto de la amas de casa americana o argentina o española en esa época. Por fortuna el mundo ha cambiado y había... Pero, en fin, déjenme que les diga que la audiencia televisiva de eso no hablamos ayer y es muy importante. La audiencia televisiva se divide en dos familias. Los incondicionales y los selectivos. ¿Cuál es el público incondicional? El jubilado, el obrero en paro, el ama de casa, que ejerce el ama de casa, etc. Es muy notable que con la crisis económica que hay en España enorme, no sé en Argentina, no sé cómo están ustedes de sus dineros, un poco mal, perfectamente, como en España. El promedio de audiencia televisiva por ciudadana en España era hace un año de tres horas y media. Ha subido a cuatro horas. Con la salvedad que los sociólogos distinguimos dos tipos de televidente. A saber, el televidente incondicional, el jubilado, el enfermo, el parado, el ama de casa, y el selectivo, que el selectivo ve una hora de televisión al día o una hora y media. Pero el otro ve ocho. El otro y la otra ven ocho. Y seguramente quienes ven ocho horas porque están todo el día sentados en una poltrona, y los selectivos que vemos son la hora de una hora y cuarto, la hora de una hora y media. Y en España era hace un año de tres horas y media por habitante. Repito, desigualmente repartido, pero había los que habían ocho horas y los que habían una hora y media, ¿no? Pero, el último año ha subido media hora a la audiencia, que es un síntoma de la situación económica, vamos, luminoso o tenebroso. Tenebroso, más bien. Me parece que en ese país está pasando algo por el estilo. Me parece, no sé si me equivoco, ¿no? En fin, por tanto, la televisión, claro, la televisión, ya les conté, cuando nació la televisión la zoología, a los que les gustan las manufacturas, a los que les gustan los thrillers, a los que les gustan los melodramas, ¿qué ha pasado? Ha pasado que hay más oferta que mercado, y han ido cerrando, y han ido y están cerrando emisoras. Queda la solución de la televisión de pago, que es el más elitista, pero es elitista y, por tanto, inigualitaria. Hay unas élites que pueden pagar televisión de pago, que dan películas más recientes o mejores. Otro dato del efecto del ecosistema mediático. Fíjense ustedes que hace 20 años las películas estándar en el cine duraban 90 minutos. Cuando entra, cuando la televisión se impone, se generaliza, los productores se encuentran que el mercado más rentable para los productores de cine, de cine, es el televisor doméstico. Y, por tanto, si tú ofreces cuatro horas de duración, pues claro, para el negocio estupendo. Porque además permite la añadida de más publicidad. Permite la añadida de más publicidad y, obviamente, cumplir más tiempo de programación. Entonces, la moda actual, la moda actual, desde hace unos cuantos años, de que las películas duren tres o cuatro horas, porque ahora duren tres o cuatro horas y unos 90 minutos como antes, es, por razones estrictamente comerciales, de la que la televisión necesita rentabilizar, bueno, ¿qué es una llamación para ellas? Por tanto, la televisión está dictando, está dictando los estándares de la industria del cine. La industria del cine está siendo subsidiaria, salvo algún cine hasta experimentalista, Lars von Trier, unos pocos que hacen cine de autor muy personal. En cine, en general, las películas duran tres o cuatro horas por razones de relatabilidad televisiva, que es la gran ventana de exhibición de las imágenes animadas actual, no la sala del cine, que está cerrando, que está cerrando en todas partes, o que se reemplazan por los multicines, las multisales, los multicines, ¿no? Por tanto, vean que hay siempre un efecto, una cosa y afecta a otra, ¿no? y está todo interconectado. La idea que hay que darles es eso, hay una interconexión en el mundo de la cultura del imagen y es así. La emergencia del manga, que me refiero que acá también habrá existido, ¿no? Pues la emergencia del manga nos habla mucho de la hegemonía cultural japonesa en algunos segmentos. Piensen ustedes que Japón vivió la frustración de ser país puntero en el hardware electrónico, Sony, Itachi, Samsung, Asia, el extremo oriente asiático, ¿no? Pero en cambio, gran fracaso en el campo del software audiovisual. Software audiovisual de programación. La gente lo comprábamos sin japonesa. La gente lo comprábamos sin japonesa y películas japonesas poquitas, poquitas, ¿no? Y en cambio, eran hegemónicos en el hardware digital. Hasta que, hasta que la Sony, un buen día, un buen día, hace unos años, compra la Columbia Pictures. Pictures. Y sigue, la Tsuchito, que compra la Universal Pictures. Con lo cual, hoy día, las estadios visuales están gobernadas por el eje Los Ángeles-Tóquio, que tiene una virtud que combina las ventajas empresariales del samurái, la jerarquía del emperador según samurái, y la libertad creativa y la libertad creativa del cowboy. Y ese sinergismo del samurái y el cowboy explica, es una de las claves que están teniendo otro poder, la del sol. Y quieren que lo sigan. ¿Eh? Por tanto, vean ustedes que no es el malo que Japón. Y el manga ha sido el apéndice de esta operación. El manga ha sido el apéndice de esta operación. No sé yo que lo critiquen. Tiene un verso de un libro, por cierto, sobre los comics chinos, pero es clásico. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Alguien quiere preguntar respecto a la influencia que tiene el videojuego en el cine? De alguna manera que el cine tuvo influencia en la literatura y en otras formas artísticas del videojuego, evidentemente, ha superado ampliamente la visión del cine. Inclusive, en tal de cómo se transmitió el mundial desde el junio, parecía por defecto. Sí. El tema es muy interesante. En este momento, el líder, el líder, el medio líder en la cultura audiovisual son los videojuegos. Ayer lo dije, yo lo corroboro. Es el sector de la industria que recauda más dinero. ¿No? Con toda lógica. Porque, evidentemente, poder entrar en la pantalla, aunque sea virtualmente, poder entrar en la pantalla e interactuar con los personajes, eso es el sumo. Nunca había ocurrido en el cine, era el espectáculo pasivo, pero, de acuerdo, atravesamos, como Alicia, el espejo, Alicia, a través del espejo y estamos con los muñequitos. Y eso es muy adictivo. Sobre todo, a cierta edad, 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 a cierta edad. Los jóvenes, claro, vaya con losina, nosotros no la tuvimos, jamás la tuvimos, esta con losina, puede estar, entre el tanto, con Mickey Mouse, o con un celicienta, o con quien sea, ¿no? Entonces, es cierto que, la estética del cine, y de algunos cineastas en particular, como, por ejemplo, Tarantino, dar un ejemplo concreto, claramente, están contaminados por la estética hiperdinámica de cruzar la cuarta pared. en la cuarta pared, interactuar, ¿no? Esto, ¿es bueno o es malo? Porque yo no soy psicólogo infantil, pero yo no sé, yo pienso que al niño, pienso que al niño, hay que dejarlo un margen de creatividad extra tecnológica. Jugar con otros compañeros, ir de excursión, etcétera, ¿no? Yo no sé si son rehenes cautivos, no lo sé, me lo pregunto, ¿eh? Yo no quiero ser moralista. Entonces, si son rehenes cautivos de cruzar la cuarta pared y entrar en ese mundo, ¿no? Pero, tiene usted razón que algunos directores, y lo mencionaba el caso de Tarantino, evidentemente, están muy, muy, muy contaminados por la estética del videojuego, ciertamente. Yo quiero agradecer a la presencia de Román Cuber, pero agradecer que fue posible, gracias a la embajada de España, y también a la gente de Aduba, que está presente, Horacio Fernández, que fueron los responsables de que hoy Román Cuber está acá. Así que quiero pedir un gran aplauso para Román Cuber. que le agradezco. ¡Gracias! Déjame que manifieste, agradecimiento, por supuesto, de los mausos, de esa persona, de agradecer, y en mi de contentado corazón, pero no me gusta dar punto a la persuadía. ¡Ay! Muchas gracias. Gracias. Gracias.